Amigas y amigos de Coneval, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Hoy quiero enviarles una sincera felicitación por su décimo quinto aniversario de trabajo fructífero. México puede sentirse orgulloso de tener al Coneval. Ustedes han cumplido de manera eficiente su misión de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social en nuestro país. Con ello, nos han ayudado a tener mejores resultados y lo han hecho con autonomía, garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico. Son por ello una autoridad en el tema. Tuve el honor de servir como Secretario de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato y trabajé de la mano de Coneval durante varios años. Soy un convencido de la utilidad de esta gran institución. La información que nos han proporcionado ha sido vital para nuestra estrategia estrella de desarrollo social en Guanajuato, Impulso 2.0. Hoy, con Impulso 2.0, seguimos generando en Guanajuato una mejor calidad de vida para la población. Mi reconocimiento a todas y todos los que conforman la gran familia Coneval. ¡Felicidades! 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 Gracias.